Son 106.5 Son 106.5 Son 106.5 Con los miembros de su partido Fue un problema suyo Pero el partido Es que no quitarle la autonomía Que los partidos políticos tienen Para definir La convención que se quieren dar Es lo que nosotros hemos estado haciendo Y es lo que el partido El presidente está planteando Vuelvo y te repito Y si lo derrotan después Cuando la ley se aprueba Y se va a elegir el candidato presidencial Y entonces En la dirección del partido Que ahora mismo está como 30 a 4 Allí deciden Es primaria abierta Y es derrotado Leónel Fernández ¿Qué ha de pasar? Vuelvo e insisto Patrón en algo Yo creo que debemos ser claro El presidente Danilo Leónel Fernández A la hora de tomar esta decisión No está asumiendo Esta decisión Por un problema de tipo personal Si mañana eso le va a convenir A él en términos electorales O le va a perjudicar A él particularmente Lo tiene sin cuidado Porque él está asumiendo Una defensa De un aspecto Que desde el punto de vista De él Que yo comparto Y compartimos muchos dominicanos Es inconstitucional Ahora El presidente No está buscando Un escenario Electoral Que le convenga Independientemente De sus proyectos De cara a la presidencia Del 2020 Lo que nosotros estamos planteando Es lo siguiente Yo creo Que el espectro político Dominicano Tenemos que sentarnos Y hablar Esto es Todo nosotros Esto es los partidos políticos Y yo creo perfectamente Que aquí debe darse Una gran cumbre De todo el liderazgo Político nacional Para que sentado En una mesa Creo que es lo mejor Es lo más saludable Nos pongamos de acuerdo Y yo invito Lo invito A que todos nosotros Todo ese espectro político Que acabo de señalar Sentarse en una mesa Bajo La coordinación De Agrippino Que siempre lo ha hecho Rubén ¿Por qué no? Pero eso que mucho La República Dominicana siempre Además Estamos hablando De el ordenamiento jurídico Que tendrá que regir A todos los partidos políticos De nuestra nación Entonces vamos a crear Un ordenamiento jurídico Que al final de la jornada Nos sirva Para fortalecer Para seguir fortaleciendo Los partidos políticos El PLD Está fortalecido El PLD Es una Extraordinaria Fuerza política Todas las demás Fuerzas políticas De la República Dominicana Desgraciadamente Han colapsado No esperemos Que colapse también El PLD Para salvar El sistema Hay una responsabilidad directa De Leonel Y de Danilo Medina Claro Hay responsabilidad De ambos Porque ellos son Los dos líderes Más importantes De República Dominicana En este momento Y en consecuencia Yo estoy completamente seguro Que al final de la jornada No podremos poner de acuerdo El presidente Danilo Medina Es un demócrata A carta acabar El presidente Leonel Fernández Por igual Y ellos dos Que han tenido la responsabilidad De convertir a este país En el país Más desarrollado Que ahora mismo Tiene Latinoamérica No es verdad Que van a permitir Que por un asunto Tan intrascendente Tan insignificante Como es una simple primaria El país Y del sistema político Se nos demorone Lo que pasa Es que ahí depende Que lo entienden Usted va a ver Por ejemplo Presidente En el PRM Yo siempre le dije Que con estas primarias Del PRM Lo que hacían Era proponer La crisis Que va a venir En el PRM Que está ahí latente Que es la elección De la candidatura presidencial En primerísimo lugar Y también Los candidatos Congresionales Que vienen ¿Verdad? Ahí es donde Usted va a ver Cómo se va a volver Un toro La puerta Rato el cerrado Entonces Lo que se está discutiendo Es eso Ya me hicieron Que quedó bien Ay Luis Por favor Perdón Déjame terminar Luis Porque yo sé Que tú tienes Yo sé que tú tienes Que hacer eso En tu partido Pero por favor Nosotros no somos tontos Tú entiendes O sea Y la gente está viendo Lo que está sucediendo En todos los partidos Entonces Lo que yo quiero decir Es que Lo que se está discutiendo Es Que el poder O sea No es algo tan sencillo Que la democracia Eso está muy bien Pero lo que realmente Está en el fondo De todo esto Primarias abiertas Primarias cerradas Que si sí Que si no Que por dónde va Que ley de partidos Es el poder Es el poder Entonces Es la razón de ser De los políticos Así es De los políticos Presidente Entonces La cuestión Es grave Es asunto de poder Es asunto de poder De los políticos Presidente Si el PLD Tiene 12 años Con la ley de partidos Y un mandato Del 2010 De la ley De régimen electoral Que es la más importante Dicho sea de paso Después de tantos años La dirección del PLD Que es responsable De la política Congresual Dice No podemos No podemos resolver esto Que se encarguen Los congresistas En el Senado Dan una fórmula Y en la Cámara de Diputados No se reúnen los votos Para decidir Conforme a esa mayoría Que hay en el Senado No tenemos ley Así es Mi convicción es Que la dirección del PLD Hizo eso Para que no haya ley Entonces ¿Cómo se va A resolver eso? El Senado propone Vamos a decir Que la prueba Veintitantos votos Esto es cerrado Y en la Cámara de Diputados Dicen que no Murió ¿Murió? Se murió ¿Cómo allanar Agripino No va a poder resolver eso? Porque es que La dirección política Del PLD Hizo todas las reuniones Y terminó Y terminó en desencuentros Sí, pero Cristian Nunca Se había consensuado Y nos habíamos puesto En tantos puntos De acuerdo Como ahora Respecto a la ley de partidos De verdad Que hay Una similitud De idea concordante Entre todos los partidos Respecto a la ley De partidos políticos Ahora ¿Dónde que hay Esa diferencia? Bueno Tú encuentras el PRM Con un conjunto De partidos Que lo apoyaron Durante El proceso electoral pasado Que están opuestos A la primaria Abierta Y simultánea Igual que el partido Reformista Tú encuentras entonces Un PLD Evidentemente Con una división Respecto a Ese tema Entonces Si no nos pusimos De acuerdo En el pasado Porque había puntos Que nos dividían Y aún eso persiste Y hemos logrado Consensuar mucho Y pues no de acuerdo Es mucho Hay que seguir trabajando Pero también No veamos la ley de partidos Y con esto No estoy haciendo Un argumento A favor de que no se apruebe Recuerden Nosotros hemos tenido Aquí elecciones ¿De qué bando? ¿De qué año? Toda la vida Hemos elegido Muchísimo presidente A mí me han elegido Cuatro veces A usted lo eligieron Una vez patrón Dos veces Dos veces Y aquí no ha habido Ley de partidos Nunca Y la junta central electoral La primera vez Que los partidos Están constitucionalizados Exactamente La prioridad Es la ley electoral Pero tampoco se ve Como prioridad Rubén Que yo creo que fue Lo que debimos hacer Está estudiándolo Fuertemente la comisión Si salimos de la ley Por lo menos Un esperanzador Y yo creo Que vamos a tener Resultados positivos Con la ley electoral Con la ley electoral Excelente Porque se está conociendo Buena noticia De una manera Álgida Álgida En la Cámara de Diputados Y si Dios lo permite Creo que podremos Tener un informe De ese proyecto Del régimen electoral En un tiempo Relativamente corto Muy importante Gran noticia Ha dado el presidente De la Cámara Que si no hay Una ley de partido Esto aquí se No se aplica Los estatutos El presidente De la junta central electoral Pasado Roberto Rosario En las elecciones pasadas Aplicó Un reglamento Un reglamento Y todos tuvimos que acogernos A ese reglamento Y ese reglamento Fue eficaz Fue tan eficaz Ese reglamento Que hasta prohibió Las ayudas sociales En el gobierno Y se pararon En la Cámara Pensando Que esto es un proceso Que al final De la jornada Lo pondremos Todos de acuerdo Bien Y evacuaremos Una decisión Que la sociedad dominicana La vea positiva Que la sociedad dominicana La salude Que la sociedad dominicana Se sienta conforme Con ella Presidente Como cuarto En la jerarquía Del estado Y responsable De aprobación De leyes Nosotros aprobamos La ley Usted entiende Que era legislador La ley 169 Claro 14 Es una ley El ejecutivo La promulga O sea Interviene En dos poderes públicos Está la resolución Del constitucional De repente Nos enteramos De que hay una mesa Que va a examinar Y va a fiscalizar Nuestra constitución Leyes Resoluciones Decisiones Nuestra política migratoria Y todo esto Que se vayan a reunir ¿Qué opinión tienen Ustedes sobre esto? Allá en Haití ¿Cómo se llama La capital de Haití? En Puerto Príncipe En Puerto Príncipe El apoyo De la sociedad En sentido general Y segundo Se hizo en el marco Legal Y jurídico Y constitucional Establecido Nosotros no tenemos Que pedirle consejo A nadie Ni darle aplicación A nadie En ese sentido Si ellos quieren ponerlo En la mesa Pueden ponerlo donde quieran Pero que vayan a Haití Así mismo A Puerto Príncipe Que no le dan La documentación A sus nacionales Allá Aquí nunca había Una patria Eso es mentira Eso es mentira Yo soy una patria Pues es una patria El que no tiene nacionalidad Y la constitución Haitiana dice Que cualquiera Hijo de Haitiano Que nace en cualquier Parta del mundo Es Haitiano Es lo que no tienen Es documento Es lo que no tienen Es documento Es República Dominicana Así mismo Que no se lo da Su gobierno Su estado No le da documento Y el gobierno Dominicano Se gastó Cientos de miles De millones de pesos Quitándoselo a los dominicanos Para proporcionarle Un documento Y proporcionarle Estabilidad De su presencia En este país Y yo creo que La comunidad Internacional Es lo que debe Señar La gente debe Reconocer Bien Presidente Gracias Presidente ¿Qué hay que hacer Para que usted se quede ahí? Anda Ya metí la patria Camacho Tú no vas Ay no Presidente La Cámara de Diputados No, no ¿Qué va? Nosotros cumplimos Nuestra misión Este año Usted la cumplió Muy bien Gracias Gracias Presidente Camacho Muchas gracias a ustedes Por permitirme Conversar con el pueblo dominicano A través de ustedes Gracias Excelente Gracias Rubén Maldonado Presidente de la Cámara de Diputados ¡Fuerte fuerte! ¡Fuerte fuerte! ¡Fuerte fuerte!